Luna de marzo Esquiva el pisotón, añora con dolor el árbol que dejó La melodía que quiere ser canción, la huella quiere caminar Y las palabras formar una oración que llegue a un corazón Cautivo por amor Las fotos viejas reclaman atención Quieren salir de ese cajón La arena triste del desierto en soledad Anhela despertar en compañía del mar La arena triste del desierto en soledad 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 Anhela despertar con los besos del mar La arena triste del desierto en soledad